de que Córdoba será el primer municipio del estado de Veracruz que publique sus dos primeros informes locales voluntarios a nivel de México y a nivel internacional. Pronto ya estarán vistos o podrán visualizarse dentro de la plataforma del Sistema de las Naciones Unidas. Repito, seremos el primer municipio de tener sus dos primeros informes locales voluntarios en donde integra todas las acciones, programas, estrategias y temas de sostenibilidad, cómo hemos venido avanzando los objetivos de desarrollo sostenible de esta Agenda Mundial de Naciones Unidas. Pues con ello nos comprometimos en el renacimiento de Córdoba y estamos generando todos los instrumentos necesarios para acelerar el proceso.